Todos están contentísimos pues, felicitaciones y un aplauso a los organizadores de la gran fiesta, un aplauso para ellos, que son bastante. Seguimos con la salsa. En esta noche he callada, que mi tormento ahoga, quiero cantarte la boda, viendo tu luna plateada, la boda, reina de las flores. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión. Que me llenó de amores, tu aboga, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar, bajo tu manto de estrellas, y quiero vivir y soñar. Treinta años trabajando juntos. Hoy sentí una pasión, que me llenó de amores. Esta aboga, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar, bajo tu manto de estrellas, y quiero vivir y soñar. La aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar, no, ya no te puedo olvidar, no. La aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. La aboga, la aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. La aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. Odié, pero que cuando voy a Panamá, por ti mi corazón se ahoga. La aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. La aboga, la aboga mía, ya no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Que bueno, muchas gracias. Aló.